Como en primavera, renaciendo el girasol, tengo la plena esperanza, que renacera el amor, la ilusión y la confianza, que me muestre el camino hacia el cambio, por la enseñanza, que nos dejó el dolor, y sabes que, todo será mejor, la marea se calma, y el sol salió, la tormenta pasó, sientes luz en tu alma, y el corazón, la felicidad, que tanto esperabas, por fin llego, sal a caminar, con la frente en alto, cantando. Como en primavera, renaciendo el girasol, tengo la plena esperanza, que renacera el amor, el amor, Olvida ya el dolor, ya que el sabor amargo, de la traición, la manipulación, nunca pudo quebrarte, tengo la tensión, vuelve ya a buscar, tantas cosas buenas, confiando, sal a caminar, con la frente en alto, Como en primavera, renaciendo el girasol, tengo la plena esperanza, que renacera el amor, el amor. Tengo la plena esperanza, que renacera el amor, tengo la plena esperanza, que renacera el amor, la esperanza, que renacera el amor, el amor.